¿Qué es la esfera de la mediación formativa? En esta esfera de la mediación formativa, nosotros lo que estamos considerando es un conjunto de estrategias y acciones del profesor. Esta mediación es centrada en el profesor, acciones del profesor para intervenir y favorecer experiencias de aprendizaje, favorecer la adquisición de competencias y desde luego la formación del campo. Tiene esta mediación formativa, tiene objetivos, actores y formas de instrumentación. Entre los objetivos está desde luego el objetivo de la formación integral, de la cual vamos a hablar en un momento más, la formación en contexto, que ya mencionó la doctora Lugo, la formación flexible y la formación para la creatividad. Es en este aspecto algo que resulta siempre en el papel de las universidades, pero que nosotros deseamos que realmente en esta universidad sea una realidad. Los actores son, desde luego, las personas en formación, que son las principales, las que están en el centro, los profesores, que son los que realizan la mediación formativa, y los gestores y personal de apoyo. Sin ellos es muy difícil lograr todo lo que nosotros esperamos y deseamos en la formación, por eso siempre es importante considerarlos también. Tenemos cuatro modos de instrumentación que son centrales en el modelo universitario. Lo que llamamos los modos de intervención docente, las estrategias de formación en la generación y aplicación del conocimiento, las tutorías y las modalidades híbridas y virtuales. A continuación vamos a detenerlos un poquitito en estos modos de instrumentación, pero para ello vamos a mencionar cómo se relacionan varios aspectos que están a lo largo del modelo permanentemente referidos. Los aprendizajes, las disposiciones, los saberes, las competencias y todo esto en relación con la formación. Bueno, ¿qué se entiende en el modelo por aprender? Aprender es adquirir y modificar representaciones sobre el mundo externo e interno. Nosotros podemos decir que hemos logrado un conocimiento cuando somos capaces de reconstruir nuestro sistema de representaciones, provocando además cambios internos y nuevos procesos cognitivos. Todo esto se hace mucho mejor si se cuenta con la ayuda de sistemas culturales. Es decir, por ejemplo, el que viene a aprender física o que viene a aprender filosofía, si se auxilia del sistema cultural de la física ya establecido o de la filosofía de toda la historia, de la filosofía de todo lo que se ha escrito sobre filosofía, si se apoya en eso, la mediación será mucho mejor y favorecerá mejor los cambios internos y los procesos cognitivos. Cuando los conocimientos se estabilizan y los conocimientos siempre están vinculados con actitudes y también con disposiciones con actividades, es decir, intenciones de acción, disposiciones para la acción. Cuando se estabilizan, se conocen así como disposiciones. Y entonces ahí tenemos una primera etapa. Aprendemos, conocemos y tenemos esos conocimientos y esas actitudes estabilizadas. Cuando se exteriorizan las disposiciones, cuando se pueden comunicar a otros, se denominan saberes. Los saberes no son sino exteriorizaciones y objetivaciones de conjuntos de disposiciones. Estos saberes se distinguen por su pretensión de validez, que vamos a ver en un momentito, y por su modo de adquisición. En esto, ¿qué papel juega la competencia? Bueno, la competencia tal como está planteado en el modelo, no es una competencia entendida como desempeños fragmentarios. Esa posición fue desechada por la comunidad y por la comisión que estaba trabajando el modelo. Las competencias no son desempeños fragmentarios, tampoco son simples atributos fuera de cualquier contexto. No, la competencia es una capacidad de seleccionar, movilizar y gestionar los propios saberes. Cuando estamos frente a situaciones problemáticas, en un campo determinado de acción o en un contexto específico. Ejemplo, si yo tengo la competencia de análisis en el campo de la filosofía, bueno, eso no me capacita para hacer un análisis literario, por ejemplo. Si yo tengo la competencia de crítica en el campo de lo social, eso no significa que yo pueda hacer una crítica de arte. Es decir, las competencias siempre están dadas en un determinado contexto. Pero esas competencias se pueden tener, se pueden adquirir cuando nosotros hemos logrado un buen cúmulo de saberes, de saberes de distintos tipos. Y cuando sabemos manejarlos, cuando sabemos gestionarlos, ¿para qué? Para resolver problemas en un campo determinado de acción, en un campo de situaciones de acción. Nosotros nos movemos en diversos campos de situaciones de acción. Nuestra familia es un campo de situaciones de acción. Un partido político, una iglesia en la que participamos, un club en el que estamos, una asociación en la que participamos. Y sobre todo, el campo profesional en el que nos movemos. Es un campo de situaciones de acción. Y ahí es donde la universidad busca que todos los egresados sean competentes en ese campo. Siguiente, por favor. Hablé de la competencia como la capacidad de movilizar, de gestionar saberes para resolver problemas en un campo determinado de acción. Cuando hablamos de saberes, estamos hablando no solamente de saberes teóricos, saberes conceptuales. Estamos hablando de saberes de distintos tipos. Tenemos en ese cuadrito una síntesis de lo que podemos llamar el conjunto de saberes que podemos movilizar. Y ese conjunto de saberes es muy importante que el profesor los tenga presentes. Porque en todas las asignaturas, todas, ni siquiera me gusta mucho la palabra asignaturas, en todas las unidades curriculares, los profesores pueden atender a esos distintos saberes. Allí está fundamentalmente la formación integral. Es decir, el sujeto es un todo y no solamente vamos a atender a las disposiciones epistémicas del sujeto que tienen que ver con los saberes teóricos, sino vamos a atender también a las disposiciones técnicas que requieren en la materia de trabajo con la que estamos trabajando con el alumno en clase. Necesitamos también de trabajar las disposiciones éticas de los aprendientes y las disposiciones estéticas y existenciales. ¿Por qué las estéticas y las existenciales también? Pues porque el sujeto también tiene un mundo personal muy rico que merece ser expresado y expresado creativamente. Todas, todas las unidades curriculares siempre tienen un elemento de creatividad o un elemento de esteticidad y de eticidad que hay que considerar al momento de estar trabajando con el estudiante. Los modos de adquisición son distintos. Esto también es importante. Nosotros en las universidades acostumbramos a que el estudiante siempre estudie, está muy bien estudie, no va mal que estudie, pero no basta el estudio. Hay saberes que solamente se aprenden por la experiencia. Esos saberes son los saberes prácticos, que son la técnica, lo ético, lo estético y el cuidado de sí se aprenden con la experiencia y no con el estudio. Muchas veces pretendemos que lo ético se aprenda estudiando, por ejemplo, un conjunto de doctrinas éticas. Pues no, no se aprende la ética de esa manera, porque no se está construyendo ningún saber ético si se hace eso. Y esto significa que el profesor tiene diversos modos de intervención. Si trabaja con saberes teóricos, el profesor es un enseñante. Si trabaja con saberes procedimentales, el profesor es un instructor. Si trabaja con saberes técnicos, es un capacitador. Y si trabaja con los saberes éticos, estéticos o del cuidado de sí, el profesor asume un papel de guía o asume un papel de orientación o asume un papel de acompañante. Entonces, cuando nos referimos a la formación integral, estamos refiriéndonos a esta gama de saberes que se dan en todos los procesos de formación. Y los saberes son la base para la formación, pero la formación no es solamente la acumulación de saberes. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo acumular muchos saberes teóricos y eso no signifique que esté formado. La formación es un proceso más bien pensado en la lógica de la negatividad. Suena raro, pero es una lógica que es indispensable en la educación. La lógica de la negatividad significa esto, surge de la necesidad del sujeto y la necesidad significa ausencia de algo, carencia de algo, surge de la necesidad de resolver un problema. Surge de la necesidad de lograr algo, es decir, de realizar un proyecto. Surge también de la acción de los sujetos, es decir, sin formación, sin acción no hay verdadera formación. Por más que les demos 80 mil lecturas a los estudiantes y el estudiante se las aprende de memoria, cosa que es muy difícil, pero llega a haber esos casos. Si no hay acción y no hay una objetivación, es decir, si no hay un producto del aprendiente, no hay realmente formación. Y algo más, si no hay la recuperación crítica de la experiencia que tiene el estudiante, tampoco hay formación. ¿Qué significa esto? Que la formación está centrada en el momento de desestabilización del sujeto. Habíamos hablado de las disposiciones como conocimientos que eran estabilizados en el sujeto. Bueno, pues la formación necesita, requiere de desestabilizar al sujeto. ¿Cómo se desestabiliza al sujeto? Cuando se le muestra una situación o cuando se le coloca en una situación en la que no le sirven los saberes que tiene para resolverlo. Es decir, cuando se le plantea la posibilidad de resolver un problema. O más aún, cuando se le coloca en posición de problematizar. Es decir, de que él mismo encuentre problemas donde antes no los veía. Que encuentre o que forme un proyecto donde antes no tenía idea que podía haber un proyecto. La formación implica entonces este momento desestabilizador y un momento de acción, de objetivación y de recuperación de la experiencia. Claro está que, como son tres esferas de las que hemos dicho que atendemos, para la formación integral, la esfera profesional, la sociocultural y la personal, este proceso formativo se da en las tres esferas. A veces solamente en uno, pero no debemos olvidar las otras dos esferas. ¿Y cuál es el papel del profesor en este caso? El profesor tiene que acompañar y facilitar. Es muy paradójico esto de facilitar. ¿Qué es lo que facilita? Facilita que los alumnos estén en problemas. Es decir, facilita que los estudiantes, que los universitarios que están en nuestras aulas, tengan problemas. Les facilita esa experiencia de problematización, esa experiencia de generar proyectos. Pero las desestabilizaciones a veces son muy duras. Por eso hay deserciones. Si no hubiera tanta desestabilización, no habría tanta deserción. ¿Por qué? Porque a veces se sienten impotentes cuando dicen, no, no sirvo para esto, no sirvo. ¿Por qué? Porque veo que no puedo resolver las cosas. Entran en crisis. Ahí es donde entra la figura del acompañamiento, la figura del acompañante. El profesor, si ayuda a la desestabilización, también debe ayudar al acompañamiento, para que el estudiante no se sienta solo, no se caiga, no vaya para atrás, no tenga regresiones, sino que busque ir adelante. Este proceso de formación se da sobre la base de los saberes que se adquieren, pero requiere, pues, la desestabilización. También tenemos estrategias de formación para la GAC, que de hecho, pues, son las estrategias que recogimos de lo que hacía la comunidad ya, lo que hace la comunidad universitaria, en diferentes momentos del proceso formativo. Desde luego, no es lo mismo lo que puede hacerse en el plano de la educación media superior que lo que se hace a nivel de la licenciatura o el posgrado. Tampoco es lo mismo lo que se hace en algunas licenciaturas de carácter más práctico, por ejemplo, que lo que se hace en otras licenciaturas en las que se trabaja más en las cuestiones teóricas, por ejemplo. Entonces, esto varía, pero en realidad son estrategias que, en general, el profesor universitario tendría que favorecer. La revisión documental, esa que es necesarísima cada vez que los alumnos hacen, por ejemplo, una tesis o un trabajo o un informe. La revisión documental, estados del conocimiento, el uso de simuladores o de software especializado para realizar pequeños estudios o hacer observación. Esto ya se está haciendo en varias facultades, en varias escuelas de esta universidad y se está haciendo ya hace bastante tiempo. Estancias de inducción a la investigación, es decir, hay que procurar que nuestros alumnos tengan estancias fuera o incluso dentro de la universidad, pero en otra facultad, en donde puedan tener esa introducción a la investigación que es tan importante. Visitas de investigadores nacionales y extranjeros con los que puedan los estudiantes interactuar. Ferias, encuentros, exposiciones, talleres diversas, en los que puedan conocer nuevas áreas problemáticas, nuevas temáticas, nuevas posibilidades de problematización o de emprender un proyecto. Estancias de investigación también, los alumnos de posgrado tienen, muchos de ellos, esa posibilidad de hacer estancias de investigación. Hacer trabajo de campo, por ejemplo, en servicio social, es una verdadera experiencia para los estudiantes y es sumamente útil para introducirlos a la investigación. Y prácticas, cuando hacen prácticas, sus propias prácticas profesionales, pero las sistematizan, las sistematizan para criticarlas, para valorarlas. También son momentos en los que estamos introduciendo a la investigación a los estudiantes. Y desde luego los trabajos recepcionales y las tesis de licenciatura y posgrado. Otro de los elementos centrales en el proyecto, en el modelo universitario, otras que son modos de intervención también, son las tutorías. Las tutorías que nosotros contemplamos, que también tienen que ver con tutorías que estábamos ya ejerciendo, son las que ustedes ven en la diapositiva. Empiezo por la asesoría, que es el apoyo experto en una disciplina. La consejería, que es más bien un apoyo de corte administrativo y un seguimiento del trayecto del estudiante, es sobre todo un apoyo en la toma de decisiones. La orientación, que eso es prácticamente una tarea que compete más bien al orientador para apoyar al estudiante que tiene problemas de aprendizaje, que tiene problemas de convivencia, o para ayudarle al estudiante a reconocer y determinar su proyecto personal. El acompañamiento en contexto, que puede ser en un contexto profesional, pero también puede ser en un contexto social, se acompaña al estudiante. Y si ustedes se percatan, el acompañamiento en contexto también implica la asesoría y frecuentemente también implica algo de consejería. Entonces, el acompañamiento en contexto es una de las figuras de la tutoría que son más complejas. También es compleja la dirección de tesis. La dirección de tesis es una asesoría porque es un apoyo en aspectos disciplinares y metodológicos, pero también es el seguimiento del trayecto del estudiante que va haciendo la tesis a lo largo de toda la tesis. Entonces, la dirección de tesis también incorpora la asesoría y la consejería. Y el acompañamiento académico es la facilitación y el acompañamiento en los procesos formativos que incluyen también el seguimiento del trayecto del estudiante, es decir, incluye consejería, incluye asesoría. Y frecuentemente en esta universidad se acostumbra que el acompañamiento académico también incluya la dirección de tesis. Entonces, como ven ustedes, este acompañamiento académico puede llegar a ser muy complejo y casi siempre es lo que realizan los profesores, es la tarea que realizamos los profesores investigadores de esta universidad. Es decir, hacemos el seguimiento del trayecto del estudiante, lo orientamos, lo aconsejamos, hacemos la dirección de la tesis y le apoyamos en todos esos procesos de estabilización, desestabilización, que no solamente que tiene el estudiante, sino que nosotros favorecemos. La ANU es cuando habla del, cuando dice que la asesoría no es tutoría, se está refiriendo solamente a la figura del acompañamiento, no se está refiriendo a todos estos elementos que sí forman parte del proceso de tutoría. Bueno, nosotros en posgrado tenemos comités tutorales. La figura del tutor central, que es el tutor que hace el acompañamiento académico con todas estas cuestiones de dirección de tesis, asesoría y demás, pero tenemos también tutores asesores, es decir, los tutores asesores que contribuyen a la formación del estudiante, cuestiones disciplinares, pero también en cuestiones metodológicas. Entonces, sí estamos nosotros realizando en esta universidad todas estas figuras de la tutoría y lo importante es que lo hagamos bien y que tengamos un seguimiento de ese proceso y una evaluación de los resultados. También, los otros modos de intervención se dan en la multimodalidad. En este caso, el profesor tiene que decidir si sus formas de atención van a ser individuales o grupales. Y cuando me refiero al profesor, digo al profesor, pero en el marco de su facultad, de su escuela, del programa en el que está trabajando, etc. Entonces, el profesor dice, bueno, esta parte la puedo ver individual, pero esta parte la puedo ver grupal, o puedo dar asesoría individual y trabajar con el grupo. Pero también puede definir el espacio, si trabaja en espacio físico, en espacio virtual, o los combina. Puede a veces físico y a veces virtual. Y también, en relación con el tiempo, toma decisiones. La relación que va a tener con los estudiantes será asíncrona o sincrónica. Entonces, el profesor tiene que tomar todas estas decisiones a la hora de armar su programa de estudio, decidir los materiales, definir las estrategias de aprendizaje, etc. Actualmente ya tenemos todas estas posibilidades en la universidad y lo que nos falta es un poco más de experiencia y ejercicio para explotar mejor estas posibilidades. Por último, el perfil del profesor universitario, bueno, pues es muy complejo. No es como antes era cuando yo empecé a ser profesora universitaria, era docente, nada más. Y ahora soy todo eso que ustedes ven, docente, tutor, diseñador, gestor, investigador, experto. Pues así es la vida, son los cambios, pero además es muy interesante ese proceso de cambio que hemos dado. El docente, que es el que enseña, instruye, capacita, guía, facilita y acompaña. El tutor, que ya vimos todas las figuras que tiene. El diseñador, que trabaja en los planes y programas de estudio, pero también planifica proyectos. El gestor, que organiza actividades académicas, que tienen que ver, por ejemplo, con la investigación, gestiona también recursos para el aprendizaje y para proyectos diversos y participa en distintos órganos colegiados. El investigador, que tiene que producir conocimiento o aplicar conocimiento, gestiona también sus propios proyectos de investigación y de vinculación, publica y difunde. Y el experto, que asesora a instancias gubernamentales, a empresas, a la propia universidad y que es evaluador de proyectos, instituciones y académicos. Evidentemente, no todos los profesores universitarios hacemos, realizamos todas estas funciones. Depende, pues, del tipo de nombramiento, de la facultad, de dónde se encuentra inscrito, etc. Pero, ciertamente, se ha complejizado el perfil de profesor universitario. Y paso el micrófono a la doctora Espinosa.